...papadas o desaparecidas en Grand Isle y en otras comunidades a las que aún no se ha llegado. La única carretera que conduce a la isla de 7 millas de longitud y habitada por casi mil personas quedó inaccesible, muy dañada por el paso de Aida. La destrucción es grave en los sitios que fueron los primeros a enfrentar la furia del huracán. En el edificio donde vive Luis, en Jauma, volaron las paredes de algunos departamentos. La gente de aquí hasta enfrente era una gritación tremenda, no se podía contener, pero ¿qué hacíamos en ese momento? Ya estaba encima. No podíamos salir corriendo para ningún lado. Hoy el gobernador de Luciana... ...pidió a los residentes del sur del estado que no regresen todavía a sus hogares porque es peligroso. Monse ya no soporta las difíciles condiciones en su casa. Tenemos pensado a irnos de Jauma porque imagínense estar sin luz, sin agua, sin nada, es difícil. Comida, mudarnos a otro estado. Si la situación sigue así. El calor está por los 90 grados.